Ah, sí, José, no hay compus en el aval. Ahorita me voy a ir al Oxxo, ahí donde hay internet. Estás tapando tu micro, ¿eh? Ah, es cierto. Ahí está, ahí estás. Allá. Ah, te digo, ahorita me voy a ir al Oxxo, ahí es donde hay internet. Ya, ahí nos vemos. Ya estamos, ya estamos en vivo. A ver. En vivo y en directo. En vivo y en directo para nuestros 300.000 amigos que nos están viendo en este preciso instante. En vivo y en directo para nuestros... Como en el donde se ponen los juegos, hay una cosa que se llama charlando, ¿no? Ahí también puedes ponerle. Ah, sí, el chat. En directo para nuestros... Bájale, bájale. Vamos a entrar. Se ve ya, se ve ya. Se ve ya, se ve ya. Puro lag, puro lag. Ok, amigos. Ahí se oye, se oye. Hay que empezar a... Nomás va... ¿Quién lo está viendo tú, José? Yo me metí... Yo me metí en Emisiel, pero le pasé el link a unos amigos. Ahí está. Hay que empezar a... Por ejemplo, el... El bolas me pone... Queda lejos a Fokker. Hay que empezar a compartir el link ya para empezar a hablar y empezar a pegarle, ¿no? Me estoy metiendo aquí a Facebook para compartir en la página de Pop. ¿Para tus cinco seguidores o qué? ¿Para los cinco que tengo? Ok. ¡Ander! Perfecto. ¡Ander! Ya está. ¿Cuántos nos están viendo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Me salen a mí? Cuatro. Somos nosotros, güey. ¿Al cien? Ahí está. Ya lo compartí. Déjalo paso a los grupos. Medio lentón, ¿no? Es un virus. No, mira, ya somos seis. Hay dos personas más aparte de nosotros. No somos seis. Entonces ya vamos a empezar. Si me muteo, hey, escuchen esto, ¿no? Si me muteo o quito la cámara o pasa algo, es porque tengo que acudir a la emergencia que hay aquí, ¿no? Que hay aquí. Pero esperemos que no. Vamos a empezar con este streaming. Vamos a hablar hoy del Snyder Cut. Yo creo que se escucha bien. Quiero que la gente que nos está viendo nos diga qué tal se escucha. Yo tengo muy lenta la compu porque andamos transmitiendo y el OBS y todo ese rollo. Pero voy a checar de acá del celular cómo vamos y cómo andamos y voy a seguir compartiendo el Twitch. Así que los que estén viendo el streaming y los que estamos participando vamos a estar compartiendo el streaming lo más que podamos para que la raza se vaya a meter. Pero también el streaming va a quedar ahí grabado en la página de Pop, en el Twitch. Vamos a hablar hoy del Snyder Cut. Vamos a empezar, por ahí tengo un itinerario. Vamos a empezar hablando de cómo se da el Snyder Cut. O sea, ¿qué es? Este, porque hubo raza que nos dijo o que me dijeron a mí de que la Liga de la Justicia ya había salido, ¿no? Hace un montón, ya la había visto. Esta es la 2. Y la raza neta pensaba que era la 2 o pensaban que era la misma, pero pues no sé, bueno, no sé qué se imaginaba la raza. Pero hay mucha raza que no sabe qué es el Snyder Cut, pues que si no le dices qué es Justice League, no saben qué es la película. Entonces vamos a empezar hablando por ahí. Luego vamos a hablar de la película en sí, de los cambios que vieron, qué les gustó y qué no les gustó y ya. Ahí vamos a ir desarrollando. Entonces, como yo los veo aquí, a mi izquierda está el Josa. Abajo de mí está el Quique y a mi lado contrario está el Hossi, que es tirado a José Alfredo. Entonces, invité a estos tres vatos, íbamos a hacer cinco, pero me falló uno. Invité a estos tres güeyes porque quiero que cada quien dé un punto de vista del Snyder Cut distinto. Y, por ejemplo, este compa, el Quique, que está abajo de mí, hace contenido así como yo, hace videos. Entonces, tal vez él y yo tengamos un punto de vista muy parecido. Y el Josa y el Hossi son dos fans que están esperando la película desde hace mucho. Ellos no hacen videos, pero ya el Hossi ya estuvo aquí en un streaming anteriormente. Entonces, vamos a empezar con ustedes presentándose. Vamos a empezar con el Quique. Una breve presentación, no sepan de lanza, pero ahí lo que quieran decir, redes sociales, lo que es que hacen, que les gusta, que no les gusta y lo que quieran, pero adelante. ¿Qué onda? Soy, bueno, Quique, Enrique, pero tú me dicen Quique. Soy de Mazatlán también. Y, pues, ahí están abajo, abajo de mi cámara, ahí están mis redes sociales. Entonces, todo está igual, al arroba Juan Afba, en Twitch, en Facebook, en Instagram, donde sea. Y, pues, soy más fan de Marvel que de DC. Sí, no, ya. Pero también, pero también. No, mi hijo, ¿a quién fuiste a traer? No, mi hijo. Pero no soy como fanboy de Marvel, pues. O sea, también me gusta DC. Tampoco, Andrés Navi. Te perdonamos, entonces. Ándale, ándale. Nada de Andrés Navi, nada de eso. Oye, ¿qué tipo de contenido haces, güey? ¿De videos o haces streamings, gameplays o qué haces? Sí, ahorita estoy haciendo streamings ahí en Facebook de Warzone. Otro más. Y voy a hacer videos de YouTube. Igual así, opinando, así como ahorita vamos a opinar. Sí, moro. Dinético. Sí, de hecho, les voy a ir adelantando que Quique me dio una idea y lo vamos a hacer para que estén ahí truchas. Y es que vamos a ver King Kong contra Godzilla. Perdón, se me fue el rollo. Godzilla vs. Kong. Y vamos a hacer un debate, opinión, review, como le quieran llamar así, en línea. Él es de su casa, yo es de acá. Lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube. O sea, ese no va a ser una transmisión como tal, sino que va a ser parecido, como un podcast, pues. Pero lo vamos a subir acá a YouTube para que estén truchas. Esa onda yo creo que para el domingo ya sale, ¿no? Bueno, entonces, arre, seguimos con el Josa, que está arriba, arriba el Josi. Bueno, con mi nombre es Josafat, todo me dicen Josa. A Josi, al Romario, pues lo conozco del tenis. A José Enrique, pues no lo conocía, mucho gusto. ¿Verdad? Ese es el chiste. O sea, aquí andamos, a mí me gusta mucho DC, tanto DC como Marvel, la verdad. O sea, ahorita pues Marvel está más desarrollado ya con sus historias y así, pero pues DC ahí la lleva también. Con esto, el Snyder Cut, yo creo que, o sea, como que se volvió a activar el universo, ¿no? Entonces, y pues, o sea, para mi punto de vista le deberían de seguir con este universo. O sea, Warner no sé qué está esperando, o sea, no sé qué decisión está tomando Warner, pero la verdad es que Snyder es la salvación del universo DC. Sí, pues, porque de esta película salen muchas más, pueden salir muchas más, pues porque, este, al finalizar la película, pues quedan muchos espacios como de que, o sea, muchas preguntas sin resolver. Entonces, como que, si dan ganas de ver, hacer más acerca de esta historia. Sí, sí, la neta es que sí, porque sí te quedas con la espinita y ahorita vamos a hablar de eso, pero, pero sí, la neta, vamos a hablar de Zack Snyder porque también tiene un estilo, él, de dirigir películas muy particular. Entonces, algo que se me hace muy raro, pero ya me estoy metiendo mucho la plática, pero que se me hace muy raro es porque la gente o lo odia, o lo ama y lo idolatra como su santo Dios, o lo odia así, machín. No sé si sea algo que estemos viviendo ahorita que la gente todo odia o todo ama, no, nunca hay un punto intermedio entre nada, pero bueno, este, vamos a seguir con el, con el Josie que se presente. Y di de dónde eres ese güey, di dónde estás ahorita. Pues yo soy José Alfredo, me dicen el Josie, y mi hijo desde aquí el aval de internacionales a transmisión. Toda internacional, aquí entre gallinas y vacas, aquí, y posadarle. Pues como dices, yo ya había estado en, yo ya había estado en un streaming, reemplazando justo, de hecho, acá mis ojos. Sí, de hecho, sí, es cierto, eso es un datillo, ¿no? Ahí que, el Josie, o sea, José Alfredo, porque se van a confundir con Josie y Josie, el Josie, el Josie, el Josie es este güey el que tiene el fondo del Dark Side, que el Josie tiene 18 años. También hay que invitar gente así de todo, ¿no? Al rato voy a invitar a alguien de 7 años, otro de 45 y así. Sí, pues. Pero, el Josie es el más guapo. El Josie es el José Alfredo, él fue el que tomó el lugar del Quique en el streaming pasado, que hablamos del Nintendo Direct. Entonces, para toda la raza que nos está viendo, ya vi que se metieron ya al chat. Este, vamos ya a iniciar, mándenos ahí, coméntenos a quién quieren que le mandemos saludos. Y háganos un paro, porque ya vi que somos como 10. Este, compartan el link, nada más copien el link de arriba, este, twitch.tv, diagonal popflow.mx, y péguenlo en Facebook, péguenlo en Twitter, péguenlo en los grupos de WhatsApp, que es lo más efectivo casi siempre que estén en WhatsApp. Y si se escucha mal o pasa algo, nos dicen, ¿no? Arre, pues. Vamos a empezar. Este, que por cierto, compas, cero nervios, haz de cuenta que estamos hablando nosotros en una llamada de Skype, este, y no hay nadie, güey. Porque literal no hay nadie, güey, la neta. Pero nervios eres tú, Romario. No, nada que ver. Yo estoy en Skype, yo no estoy viendo el streaming, así que. No, ni yo. Al 100. Yo como host, este, aquí nomás los voy a ir dirigiendo, ¿no? Porque quiero que hablen ustedes más que yo. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando del Snyder Cut. ¿Qué es el Snyder Cut, este, en esta película Justice League, no? Yo voy a empezar hablando un poquito y ya de ahí me sigue el Quique y ya el que le quiera seguir, ¿no? Este, La Liga de la Justicia es una película que le sigue a Batman v Superman, la cual es una película que le sigue a Man of Steel, que es la de Superman, que salió en, ¿qué? 2013. 2013, ¿no? Y Batman v Superman sale en 2016, si no me equivoco. Y la de Wonder Woman también, ¿no? La de Wonder Woman fue después de La Liga de la Justicia, ¿no? Según yo. No, fue antes, ¿no? Creo que antes también. Fue antes. Fue después de Batman contra Superman, según yo. Porque la... Ella entró en Batman contra Superman y ya después fue su película. También el escuadrón suicida fue antes de La Liga de la Justicia. No. Si no. El escuadrón suicida. Bueno, ese ni entra aquí, güey, casi nomás sale Deathstroke, ¿no? Mira, aquí está. Man of Steel, 2013. Batman v Superman, 2016. Suicide Squad, Simón. Tienes razón, José. 2016. Te dije, mi hijo. Justice League, 2017. Salió en diciembre, ¿no? Me acuerdo que... No, no me acuerdo, güey. Pero es que el mismo año salió Wonder Woman. Ya de ahí siguió Aquaman. Luego Shazam. Luego la de Harley Quinn. Wonder Woman 2. O 1984. Que, por cierto, no me gustó esa. Estuvo horrible. Y Zack Snyder Cut 2021, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos a ver la misma película del 2017 hasta el 2021? Y lo que pasó fue que Zack Snyder fue director de Man of Steel, fue director de Batman v Superman, y fue director de Justice League. Porque de Justice League Squad y Wonder Woman, no. Pero estaba haciendo un trabajo bien, güey. Yo creo que bien. O sea, la neta, Man of Steel no fue mi película favorita. Estuvo bien. Creo que no se me hizo tan mal, pero no estuvo increíble. Y es que venimos, y creo yo que tiene mucho que ver, que venimos de ver la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que la neta va más allá de la perfección, güey. A mí parecer. O sea, está muy pasa de lanza. Es la mejor trilogía de superhéroes que había en la historia, güey, para mí. Y cuando nos traen Batman v Superman, sin tener ni siquiera una película de Batman antes. O sea, ya de a una los metes a pelear con Superman. Este, estuvo como muy apresurado y metieron demasiados guiños de todo lo que iba a pasar, ¿no? De Wonder Woman, hasta los logos salen ahí. De hecho, la vi hace poquito en Netflix, el fin pasado. Y ese es el error que creo yo que tiene Batman v Superman. De que presiona todo mucho. Yo digo que si hubieran esperado un poquito más y en Wonder Woman meten más cosas, no sé, güey. Pero la cosa es que llega a Justice League, Zack Snyder la iba a dirigir. Este, tuvo un problema familiar. Su hija falleció, se suicidó. Entonces, pues, no manches, güey, el vato se puso muy mal. Dejó el proyecto a medias. Esa es una, que lo dejó a medias. Pero aparte de que lo dejó a medias, durante la producción, tuvo muchos contras o muchos stops que le ponía Warner, que le decía como que no lo hagas por este lado. Ellos estaban viendo mucho lo que estaba haciendo Avengers, el fenómeno de Avengers. Y dijeron, hay que hacerlo más así, con más chistes, más colorido. Hay que vender más, hay que vender más monitos, güey. Niños que quieran ser Superman y Batman, como ahorita todos quieren ser Capitán América, etcétera. Entonces, terminó por dirigirla un compa que venía de dirigir, una de Marvel también. Le dieron el trabajo a él, etcétera, etcétera. ¿Quién le quiere seguir con lo que pasó? Yo, porque he seguido... O sea, soy fan de los dos universos, pero mis primeras películas que vi fueron las Spider-Man de Toby. Entonces, desde ahí me volví más fan de Marvel. Y desde que inició Iron Man en el 2008, he seguido más o menos lo que ha hecho el productor, este Kevin Feige, que planeó todo el universo, pero más para allá. Dicen que ahorita tiene planeado hasta el 2029, de las películas de Marvel. Y pues llegó este Joss Whedon, pero cuando pasó todo esto, que vi las noticias y todo, yo pensé que él nada más iba a llegar como a finalizar. O sea, nada más iba a ser literal como... Se iba a sentar, iba a terminar las tomas de Zack Snyder y ya. Y la verdad, por un tiempo yo pensé que la Liga de la Justicia que habíamos visto era todo lo que quería el Zack Snyder, nomás que lo había finalizado este. Ya después empezó a salir que este grabó más escenas. Por ejemplo, la primera escena del 2017, cuando Batman está peleando con un Parademon, la grabó Joss Whedon. Y luego las escenas de la familia rusa que aparece, todo eso también lo metió el Joss Whedon. Y el cambio de colores y todo. Yo la verdad, yo pensé que si era de Zack Snyder, nada más había llegado como a terminarlo él. Pues ya cuando salió todo lo demás, pues fue cuando todos los fans empezaron a hacer el hashtag de Release the Snyder Cut. Y pues que duramos como cuatro años, ¿no? Un montón, güey. Pues desde que salió la primera. Desde que... Todo el 2018, 19 y 20, güey. Tres años. Sí, porque el 2020 se anunció el HBO Max, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí fue todo el movimiento y al final la acabamos viendo en... Yo la vi en Total Play. ¿En qué la vieron ustedes? Nadie la vio en HBO Max de nosotros. No, pues no. Tienes que comprar una VPN y contratar a HBO Max. Ya me veía yo haciendo eso, ¿eh? Pero la neta, gracias a Dios, la quería tanta gente que la metieron hasta Megacable, hijo. O sea, ¿cuándo... Yo la vi en la de Google porque tenía una promoción de 15 pesos. Güey, ¿y nosotros gastamos 300 de ajos, ah? Sí, mami. Sí, güey. El Beto alcanzó... El Beto alcanzó a rentarla en 60 bolas en Prime Video. Oye, pero está bien, güey. O sea, qué bueno. Está bien que la agarran en promoción 15, 60 pesos, 100 pesos. La cosa es que la compran original. Que la compren original. Porque eso sí, de la piratería... Aunque hasta eso... Yo en mi Facebook sí me topé con unas dos... Dos, tres personas que la querían pirata. Y que la publican y así... La piden pirata y la vieron en Cuevana. Pero sí, mucha otra gente sí pagó sus 300 pesitos, sus 60 pesos, sus no sé qué. Entonces, muy bien. Por eso, muy bien. Porque no es cualquier película. La neta... Esta película la pedimos un montón, güey. Años. El hashtag del Snyder Cut. Ahorita vamos a hablar de eso. Por años. Y nos dicen, arre, pues ahí te va. Ahí está tu película. Yo creo que es la prueba, ¿no? Entre más... Entre más la... La compren o la renten. Entre más la ven, probablemente continúe el universo de Zack Snyder. Exacto. De esto depende de nosotros. Así que, si la van a ver, no la pirateen. No entren a Cuevana. Cómprenla. Este, júntense con dos compas y ya, cada quien 100 bolas, 300 bolas, listo. Se acabó, copa. Ahí está. 100 bolas te lo gastas un día que vas a ir a comer. Ni en el sushi, te gastas más, yo creo. Pero, bueno. Entonces, vamos a hablar del hashtag release de Snyder Cut. No sé si ustedes estuvieron metidos en eso. ¿Vieron lo que hicieron los fans? ¿Lo que hicimos los fans acérrimos? Que rentaron un avión y que lo pasaron por la Comic Con. ¿Sí vieron eso, no? Sí. No, no, no. No entere yo de eso. Haz de cuenta, güey, que ya cuando estaba el furor del release de Snyder Cut, porque haz de cuenta que es una campaña gigantesca que empezó a hacer la gente. Hashtag release de Snyder Cut para que lo sacaran y para que lo sacaran. Este, unos vatos empezaron a juntar dinero y primero el dinero lo enfocaron en una campaña para ayudar a la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que Snyder se saliera a la película, que el suicidio de su hija. Entonces, se juntaron dinero para la prevención del suicidio, etcétera. Y al final, juntaron tanto dinero que les alcanzó para rentar una avioneta, esas que traen una colita con así un mensaje, pues. Y lo pasaron por afuera de San Diego, afuera de la Comic Con, en frente, así gigante. Release de Snyder Cut. O sea, imagínate cuánta gente somos los fans. Pues yo no compré para eso, pues yo ni yo ni supe. Pero sí hubo mucha raza que cooperó e hicieron eso, güey. Y eso fue una. Otra también fue que rentaron en Nueva York una pantalla. Ya ves que está, no me acuerdo cómo se llama, la avenida principal, que está llena de pantallas. Y rentaron una para ponerle Release de Snyder Cut. O sea, de tanto dinero que juntaron ahí mismo, pues. Entonces, no sé si les tocó por lo menos subir un tweet ahí con el hashtag. Yo creo que sí lo pusieron, ¿no? Creo que yo importé por el change.org. Aunque no haga nada, pero... Ándale, no hace nada, pero es el último, güey. Pero ahí te metes y dices que sí. Pues sí hizo. Sí, entonces sí hiciste, güey. O sea, sí. No, pero es que fue un show, o sea, fue más... Lo que pasa es que hay un pleito interno en Warner. O sea, como toda empresa grande está dividida en varias... Como en varias divisiones. Entonces, la división de películas, de hecho, no quiere las películas de Snyder. De hecho, incluso la directora de la sección, no me acuerdo si era Warner Media o alguna de ellas, ya dijo que no, que era la única película y que no la quieren. Pero, por parte de las otras divisiones, especialmente por parte de AT&T, hay mucho apoyo a las obras de Snyder porque la gente se volvió loca y es pura gente que quiere ver la película. O sea, hay dinero detrás de... O sea, si continúan con las películas, hay muchísimo dinero asegurado porque, o sea, los vatos que quieren la película van a... dan todo por ella, entonces... Pero también tienes que ver cuántos son, güey. O sea, tienen que ser muchísimos porque... ¿Cómo le compitas a Marvel, pues? Pero, por ejemplo, nada más en Rusia, en su primer fin de semana tuvo más de 400 mil streamings en la plataforma que estuvo allá. O sea, estás hablando que sí hay muchísima gente que la está viendo. Sí, claro. Y si juntaran todos los que lo vieron en Cuevana, yo creo que se hace más. Sí, güey. Entonces, lo que son Warner Media, la parte de las películas, de hecho, incluso ya la directora, lo que sí o lo que sea, ya dio el comunicado oficial que es la única película que va a haber, que no va a haber más. Pero, ¿tú crees que viendo todo el dinero que va a haber detrás, todo el apoyo, no... Ya debe estar en... Ya deben de estársela pensando. Bueno, muchas veces dicen ya no, ya es la última, ¿eh? Ya, ahora sí, ya no, güey, pero con dinero baila todo el mundo. Porque aparte, tienes que tomar en cuenta que la película no iba a ser... O sea, la película no iba a salir en estas fechas. Warner vio el comunicado oficial que la película iba a llegar hasta junio cuando llegara HBO Max a Latinoamérica. Sí, es cierto. Ajá. Pero la gente se agüitó tanto y el mismo Snyder dijo que él se iba a encargar que tuvieron que hacer que la película estuviera en renta porque la gente no quería esperar hasta junio para verla. A ver, aquí tenemos Raza que nos está comentando. Entonces, le están comentando mucho al Josa, tiene muchos fans. Dice... Está guapo, mi hijo, está guapo. Está guapo, mi hijo, está carita, pues. Dice... a las amigas, Josafat, eh... y ese monote que está detrás de ti, Josafat, a ver, explícale quién es, Josafat. No, mi amigo, es el que se llevó el papel de toda la película, o sea, se llevó la atención de toda la película, la verdad. Este... Green Paprika, Green Paprika, dice Josafat, pero... por favor, devuélveme a mi perro, ya te pagué los cuatro mil pesos que me pediste. Bueno, ma... Bueno, bueno, vamos a... no hay que desviarnos tanto. Josafat, explícanos quién es... quién es Dark Sideway, más o menos lo que tú sepas. No, pues este monote es como el Thanos, o sea, si no sabe mucho de DC, es como el Thanos, pero a este güey le pega una pela, o sea, muchas veces es superior. Fue creado antes en los cómics, ¿no? Que Thanos incluso. Así es, este... Dark Side fue la inspiración de Thanos. Es el mismo creador, es el mismo creador, de hecho. Y Dark Side fue la inspiración de Thanos. Sí, güey, en esos tiempos, este, Marvel y DC se copiaban entre sí, güey, tampoco es como que DC es el mero, mero, mero original. Este, sacan una idea y que sacamos a Atom, ¿no? Se hace chiquito y grande. Ah, bueno, sacamos a Landman, que también se hace chiquito y grande, y que capitán a Marvel, y que no sé qué. Entonces, eh, tenían sus contrapartes y todo eso, pero sí, Dark Side fue, fue antes que, que Thanos. Eh, no me voy a meter en temas de quién ganaría una pelea, porque nunca vamos a acabar, güey, pero sí, Dark Side tiene una historia muy distinta a la de Thanos. Ya ves que Thanos, la historia de los cómics es de que quiere enamorar a la muerte, eh, y por enamorar a la muerte, mata y conquista planetas, y no sé, güey, es un relajo, pero es como que la muerte lo frenzonea, ese es el resumen de Thanos, ¿no? Y el resumen de Dark Side es que él busca la, la ecuación de la antivida, existe una ecuación de la vida, que es con la que estamos todos los seres vivos, pues vivos, que es lo que nos hace existir, pero la ecuación de la antivida, hace que él pueda dominar y modificar esa existencia humana, y no humana, a su antojo. ¿Me explico, güey? O sea, es como que, a la bestia, güey, en la Biblia se les ocurrió una historia tan pasada de lanza, güey. Entonces, ese es el origen de Dark Side. ¿Y por qué nos emociona tanto que esté aquí en el Snyder Cut? Porque en la película original no salía, y voy a explicar muy, muy brevemente para que le sigan ustedes, este, ¿por qué salió el Snyder Cut? Ya lo platicamos, pero la Liga de la Justicia, en resumen, empezó por Snyder, la terminó otro compa que viene de Marvel, este, la quisieron hacer muy comercial, y no los culpo por eso, güey, porque cuánto dinero no estaba en juego con esa película, con la de Justice League, este, y al final fue, no fue un fracaso, yo no creo que haya sido un fracaso, pero no tuvo las ventas que se estaba esperando, entonces, fue una película, eh, dos, tres, vendió bonitos en Burger King, y listo, güey, pero no fue una película que tú recordaras así, machín, a mí se me había gustado, eh, la gente empieza a pedir el Snyder Cut, porque Zack Snyder empezó a subir fotos, eh, a redes sociales, etcétera, y la gente se enteró de que existía un corte del director, cuando las películas, eh, salen comercialmente, obviamente no les conviene, y nadie va a publicar una película de cuatro horas, güey, o sea, eso no le conviene a ningún cine, no le conviene a nadie, ¿no? Entonces, las películas hacen de corte normal, cuando sale un Blu-ray o un DVD, ya es cuando se llama corte del director, y aquí en vez de decir corte del director, es corte de Zack Snyder, que es el director perro, ¿no? y, pues bueno, es por eso que sale, eso es el Snyder Cut, ¿sí? Ya, ya para la gente que no sepa, eso es, es el corte del director, la película original, como debió haber sido, y por eso dura cuatro horas, porque, es lo que, él quería que durara, el director original, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de diferencias, ¿qué notaste de tú, Kike, cuando empezaste a ver el Snyder Cut, güey, porque yo vi la Liga de la Justicia, un día, no, el mismo día que vi el Snyder Cut, vi la Liga de la Justicia, en la mañana, para ver qué diferencias había, y de volalas noté, pero ¿tú qué notaste de diferencia? Pues como te dije, cuando vi la del 2017, yo pensé que era, era lo que había hecho Zack Snyder, y como se había salido, no había alcanzado a terminar, y pues, ellos, ellos habían decidido como, pues ni modo es lo que toca, y que este, Just Guido no termine, pero por ejemplo, lo primero, pues fue el formato, que le cambiaron, que está en 4, 4, 3 ahorita, porque según Zack Snyder, era la visión que tenía, y el de, y que salió en 2017, lo hicieron pues como, como de Marvel, el típico 16, 9 creo que es, ¿no? Sí. Este, es la continuación, o sea, se hizo como una continuación directa, desde Batman contra Superman, porque te muestran la, la muerte de, de Superman, y todo eso, pero, no sé, o sea, el, el ambiente de la película en general, era, era la misma que, que Batman contra Superman, eso fue lo que noté principalmente, y en, y cuando ves la, la primerita, la del 2017, se ve diferente, o sea, sí, sí, sí se ve que no es la misma persona la que lo hizo, entonces, bueno, ya, ya después, viendo las dos versiones, ¿no? Porque se me hace que al principio, cuando recién la ves, de, de primera vez, la del 2017, tal vez no lo estás notando, porque estás analizando ahí en el momento, pero si ya las ves ahorita, las dos diferentes, se nota, se nota que, que es la misma visión, pues, o sea, la misma línea, en, en Batman contra Superman, y en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo único que me genera la duda es, si Zack Snyder hubiera terminado la, su corte original, ¿cómo le hubiera hecho para cortar las cuatro horas? Sí, exacto, yo también tengo esa duda, Porque si así nos están mostrando las, las cuatro horas que él quería, pero no, no sé, o sea, no sé cómo lo hubiera arreglado eso, pues, porque, para mí las cuatro horas explicaron perfectamente a todos los personajes, porque hay mucha gente que dijo de que, no, que la primera parte está bien lenta, pues está más lenta que la, que la pelea obviamente, porque, pues, tienen que desarrollarse tanto Flash, Cyborg, y un poquito más los, los personajes que así no se desarrollaron en, en Batman contra Superman, pero, no sé, o sea, es la única duda que me, que me entra, cómo hubiera sido una versión de Zack Snyder de dos horas en el cine. ¿Tú cómo crees, Josa? Pues la verdad, este, o sea, la fórmula de Zack Snyder, de hacerla de cuatro horas, o sea, le permitió de que presentara a todos los personajes, este, pues de una, de una muy buena manera, la verdad, este, a Cyborg, este, se le explicó bien su historia, Flash también, o sea, lo que en las otras películas, pues no se le explicó bien, pero, siento que, esta película, si la hubiera hecho en dos horas, sí la hubiera dividido en dos partes, yo creo. Sí, porque, pues, sí, es de huevo, porque, o sea, porque si no, se le hubiera quedado de que bien apresurado, así como lo hizo, eso ya hubiera anteriormente, y pues no hubiera quedado, pues la película que le quedó ahorita, o sea, que la verdad, totalmente, que la de Batman y Superman, así estuvo, o sea, a mí se me hizo, así, güey, la de Batman y Superman, como que quería meterle tantas cosas, que la, y que para apresurarlas, y me, rápido, rápido, en dos horas y media las hizo, y metió hasta los logos del Wonder Woman, y, y el Flash viaja en el tiempo, ahorita ya entendemos todo, güey, pero en ese entonces, se hace que era demasiado, pues no, no sé si opinan lo mismo. No, sí, metió todo, pues, o sea, así de uno, pues, o sea, que eso. Pues de hecho, creo que hasta en esa, yo vi la, en el Blu-ray salió la versión de tres horas, porque creo que la del cine duró dos horas y media, y en la de tres horas, y es igual, el igualito que el Snyder Cut, se explica mejor la historia, como que va más lento, y si la disfrutas más, pero, pues, pues sí, yo creo que hubiera habido dos partes de la Liga de la Justicia, tal vez. Y será, güey, como son los de Warner, ¿tú crees que los dejen hacer dos partes? No, en su momento no, en su momento no, porque no, de hecho, no estaban conformes con los resultados. ni que fuera Harry Potter, ¿no? Es que Batman contra Superman fue muy criticada también, es lo malo. Sí. La parte final, cuando según se contentan, este, Bruce Wayne, o lo de Marta, o lo de Marta, a mí no me pareció mal, o sea, o sea, sí entendí el meme, en el momento, pues, cuando lo estaban sacando, pero viendo la película, no me pareció raro, o sea, sí lo entendí, ¿por qué? Si hubiera llegado de la nada el meme, pues, si hubiera dicho, no, pues, o sea, ¿por qué dicen eso? Pero, sí te explican por qué uno tiene el trauma de uno y otro de otro. Sí, es que la neta, esa película, es el problema que pasó ahorita con Wandavision también, la gente se crea expectativas que se las pone por los cielos, güey, o sea, las expectativas de la gente son tan altas y tan grandes que te decepcionas, güey, o sea, tienes que ir a ver, es normal que tú esperes las películas, yo también a veces me emociono mucho y espero mucho y quiero que se la rifen, ¿no? Con algo, pero ya estando ahí, pues, lo que nos queda es disfrutar, güey, porque esperas algo, esperas algo, esperas algo, y si no pasa, por ejemplo, en Wandavision, spoiler, alert para los que no la han visto, en Wandavision no sale Mephisto, este, la gente se estaba muriendo, muriendo por Mephisto, güey, que salga, y ya sé, y de seguro sale el Capitán América, y no, yo dije, ¿de dónde va a salir Capitán América, güey? O sea, no tiene nada que hacer ahí, pero, este, las expectativas son las que hacen que, que, que nos aguitemos, y también, Rotten Tomatoes la calificó malísimo, güey, malísimo, le puso como un 30% de 100 o algo así, creo que 28, 28, 28, güey, o sea, ¿qué es eso? y calificó mejor la de Thor, la, donde sale la hermana, que es una diosa, no sé cómo se llama, la 3 o 2, no sé cuál es, la Ragnarok, esa, güey, la 3, yo la vi, las vi las dos a la par, porque salieron como con un mes de diferencia, güey, Thor no me gustó, tenía chistes de más, estaba curada, me gustó, está chida, pero, no tanto, y acá a Batman y Superman le pones 30, güey, y a Thor le puso como 75, no me acuerdo cuánto le puso, y es como que la gente se dejó llevar por eso, por las expectativas, por lo de Marta, y esas tres cosas mataron a Batman y Superman, y la hicieron como de que, nada, está bien zarra, está bien zarra, güey, entonces, con Justice League, pues la raza traía las expectativas a la mitad, o sea, ya no estaban como de que, nada, la van a regar como con todas las demás que la han regado, o no, pues este, va a estar X, y al final. Yo creo que el problema principal es que, tienes que aprender a separar los dos, los dos universos, porque siento que comparan mucho, o sea, es normal que lo compares, pues, porque son superhéroes y, y películas y todo, pero, como el, como los de Marvel en ese momento estaban ya como yéndose hacia Infinity War y Endgame, pues en cada película que veías de, de Marvel, querías ver las escenas post créditos, y lo que iba a haber después, y lo que, que decían de, de la siguiente película, yo creo que por eso mismo se creó como hype en, en la Liga de la Justicia también. Sí. Y más porque, porque en, en la de Batman contra Superman, te da a entender que, que van a, que van a hacer mucho después. O sea, como que empieza, de que no, pues va a salir este, y luego va a salir aquel, y acá, y acá. Entonces, como que piensan que todo va a salir en la misma película después, y por eso yo creo que la arruinó. Y sí sale, ¿no? O sea, sí, sí, porque ponen ahí a todos los miembros de la Liga, en la de Batman v Superman, y sí salen, pues al final sí salen en Liga de la Justicia. Pero algo, un error de Batman v Superman, creo yo, fue al final, cuando muere Superman, porque lo mata Doomsday, y está en el ataúd, y le avientan tierra al ataúd, y al final la tierra se mueve, se levanta. ¿Sí han visto esa parte? Al final, finalmente. Sí, te da a entender que está, que está vivo todavía. Te da a entender, güey, está vivo, güey, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué? O sea, ya sabemos, y me estoy quejando de algo de hace cinco años, ¿no? Pero ya sabemos que el vato va a volver, porque en la Liga de la Justicia hasta nos ponían los pósters con Superman, ya sabemos que va a volver, pero ¿para qué lo revives en cuanto lo acabas de matar? Déjalo muerto dos años, y ya que sea la película, ya que lo revivan, güey. Eso se me hizo un error grande, que se moviera la tierra, güey. Este, pero bueno, al final llegamos aquí, al Snyder Cutter, y pues estamos hablando de las diferencias. Ahí mencionaron, y quiero que el Hossi hable más de esto, pero mencionaste a, el Hossi mencionó a Cyborg, y es que Cyborg, en Justice League, la de 2017, y el Snyder Cut, es otro personaje, les borraron todo. Es otra persona, es otro rollo, así que platícanos de eso, güey. No, pues para empezar, le borraron casi todas las escenas a Cyborg, literalmente, creo que el mayor problema, más que el desarrollo de personajes, de la, de la película, la de, la de Whedon, fue que quitaron a Lars Sight, pero no, no porque el personaje lo merezca, sino porque no atara, no ataba la historia, o sea, el problema de la película, es que no sabías, por qué se unían, o sea, los vatos nada más llegaban, y son los buenos, sí, pues vamos a unirnos contra el malo, y ahí muere, o sea, no entendías, por qué los vatos se unían, cuál era su función. Gracias. 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 Gracias.